¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo! Se minetiza al máximo. Es prácticamente irreconocible. ¡Ya, ya! ¿No se ve? ¡Mira! ¡Cuánta tinta ha soltado, eh! ¡Un montón para escapar! ¡Mira! ¡Wop! ¡Wop! ¡Hola! ¡Qué malo, tío! ¡Ahí se va, su roca! Bueno, pues un día más. ¡Otopu pulgaris! ¡Un día más! ¡Seguimos buscando animales! ¡Hola! ¡Qué puertero bonito!